A esta hora las autoridades del Cesar investigan las causas del accidente de tránsito que esta mañana dejó tres personas muertas y otras tres heridas en el kilómetro 108 de la vía San Roque de La Paz en el sector conocido como el desastre jurisdicción del municipio de San Diego. En el siniestro están implicados los tres vehículos que observan en pantalla un automóvil gris cuyo conductor murió junto a uno de sus acompañantes, una camioneta blanca donde quedó sin vida uno de los pasajeros y una motocicleta cuyo conductor resultó herido y recibió atención junto a otros dos sobrevivientes. Los bomberos se encargaron del rescate de los cuerpos aprisionados entre las latas debido al fuerte choque que habría sido ocasionado por la invasión de carril de uno de los automotores.